Hoy en el Congreso hablamos de Cantabria y lo hacemos debatiendo nuestra ley fundamental como consecuencia de una demanda social, algo que para nosotras siempre ha sido esencial, poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, en este caso de los cántabros y las cántabras. Todos los partidos del Parlamento de Cantabria se han puesto de acuerdo para escuchar lo que hoy en día es un clamor popular. Lo que en otras épocas ofrecía cierta seguridad en el desempeño de la actividad política, ahora se ve como un privilegio a eliminar, porque nos aleja del principio de igualdad ante la ley que debemos acatar todos los individuos independientemente de que seamos representantes o representados. Sabemos que el tiempo cambia en nuestras condiciones políticas, económicas, sociales y, en consecuencia, las leyes han de actualizarse al ritmo de las necesidades del momento histórico, al ritmo de las necesidades y de la opinión de la mayoría de la gente. Se ha escuchado al pueblo de Cantabria en su reivindicación ante la situación de asimetría que suponen los aforamientos. Muy bien. Y este debe ser tan solo el primer paso hacia las modificaciones imprescindibles y profundas que demanda la ciudadanía de Cantabria. Y digo el primer paso porque lo que realmente merecemos las cántabras y cántabros es el mejor estatuto de autonomía. Estamos cansadas de ser una pieza de ajedrez en la partida de un Gobierno central arrogante que nos ignora, nos miente, nos discrimina y nos daña sistemáticamente. Un Gobierno central que nos niega hasta la financiación de nuestros hospitales. Y no hay derecho. La situación socioeconómica en Cantabria es insostenible. Y no se trata solo de que Cantabria sea uno de los puntos donde la crisis ha sido más dura, sino que es una cuestión estructural. Por dos razones claras. En primer lugar, por el desprecio permanente del Estado, como ya he comentado. Pero también por gobiernos autonómicos que una y otra vez se limitan a señalar el problema sin atreverse a aportar la solución. Todo esto nos está abocando un abismo económico y demográfico para el que el actual estatuto de autonomía resulta ya una herramienta obsoleta. Cantabria no se reduce a anchoas y sobaos, señorías. La grandeza de Cantabria la configuran sus gentes, los montañeses, que toda la vida han trabajado para levantar nuestra tierra y que ahora ven marchar a sus hijos y nietas porque Cantabria parece cerrarle las puertas. ¿Qué fue del motor económico que supusieron la comarca del Besaya y la de Campó? Es hora de sentarnos a recuperarlas para dinamizar nuestra tierra. Es hora de sentarnos para garantizar el futuro de nuestros jóvenes. Urge una reforma del estatuto de autonomía, claro que sí. Una reforma profunda acorde al siglo XXI, a nuestra realidad actual. Una reforma en la que, en primer lugar, la mujer tenga un papel central, porque somos la mitad de la población de Cantabria cuya participación, enfoque, mirada y necesidades en ningún momento se tuvo en cuenta a la hora de realizar nuestra ley fundamental. Urge un nuevo estatuto de autonomía que se convierta en eje vertebrador del futuro económico, social y político de nuestra tierra. Un nuevo estatuto que blinde y garantice nuestros derechos sociales, nuestro autogobierno y nuestra identidad. Ofrezcamos a la ciudadanía de Cantabria el reconocimiento de su dignidad a través de un estatuto que recoja el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la asistencia a la dependencia, a la lucha contra la violencia machista, a la lucha contra la desigualdad de género, a la erradicación de la pobreza. La democracia también forma parte del ADN de nuestro pueblo, de sus formas tradicionales de organización y estructuración política. En Cantabria todas sabemos lo que es el Consejo Abierto, fórmula ancestral a través de la cual los asuntos que a todos concernían entre todas se resolvían. O sea, transparencia y participación. Señorías del Partido Popular, ¿podrían explicarnos por qué lo destruyeron en el 2011? Hace falta un estatuto, sí, que posibilite que los municipios sean de los ciudadanos y que impida cacicadas como las que perpetró en Santander el señor Íñigo de la Serna, el que ahora se sienta en la bancada azul como ministro de Fomento. Qué pena que hoy no nos acompañe en este debate. Las santanderinas no olvidamos a Amparo Pérez, señor de la Serna. Dirigentes como usted, allá donde esté, nunca más. Necesitamos un estatuto que ponga en definitiva, en primera línea, la protección, la conservación y divulgación de nuestro patrimonio cultural, natural e histórico. Un estatuto que nazca de la escucha de nuestros abuelos y pensando en nuestras hijas. Señorías, sigamos escuchando el clamor popular. Proporcionemos a las instituciones cántabras las herramientas de políticas públicas que aseguren un pleno desarrollo social y económico. Y que nunca jamás nadie vuelva a faltarnos al respeto. Porque Cantabria no es suya, señores del Gobierno. Cantabria es de su gente. Termino ya y me gustaría terminar como lo hizo en esta misma Cámara hace ya nada menos que 84 años el diputado Bruno Alonso, que fue elegido por mi misma circunscripción y dijo me basta con haber dejado constancia en el diario de sesiones de esta defensa que más que legítima era obligada en un representante del pueblo como yo. Siquiera sea para salir al paso de la traición al alto interés cultural de España que supone el silencio de aquellos hombres que representan hoy en mayoría aquella provincia montañesa y que tenían por tanto el deber de realizar esta defensa que modestamente he llevado a cabo en estos instantes. Muchas gracias.